Recuerda, para que tu hija o tu hijo esté sano y fuerte debes tener en cuenta que ellas y ellos requieren Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria después de los 6 meses Lactancia materna prolongada Consumo de vitamina A, hierro y zinc Afecto Cariño en abundancia Estimulación temprana Vacunación completa Vivencia de un ambiente limpio Consumo de agua segura Lavado de manos Dormida con mosquitero en zonas de malaria y dengue Protección contra el VIH-Sida Visita el consultorio odontológico desde los primeros meses de edad Y abstención de cualquier contacto con personas que estén padeciendo tuberculosis Versión número 2 Recuerda, para que tu hija o tu hijo esté sano y fuerte debes tener en cuenta que ellas y ellos requieren Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria después de los 6 meses Lactancia materna prolongada Lactancia materna prolongada Consumo de vitamina A, hierro y zinc Afecto Cariño en abundancia Estimulación temprana Vacunación completa Vivencia de un ambiente limpio Vivencia de un ambiente limpio Consumo de agua segura Lavado de manos Dormida con mosquitero en zonas de malaria y dengue Protección contra el VIH-Sida Visita el consultorio odontológico desde los primeros meses de edad Y abstención de cualquier contacto con personas que estén padeciendo tuberculosis Dormida con mosquitero en zonas de malaria